Hey muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, el día de hoy estamos en una nueva review que les traigo de un jugador que en esta ocasión es la review de Bambasten y Kono Baby y pues vamos a empezar Comenzamos a hablar ya un poco aquí de Bambasten que pues lo quise probar porque yo veía sus estadísticas y pues la verdad se veía bastante bien con 83 de ritmo, 91 de tiro y 86 de regate y luego como también era bastante alto que mide 1.88 si no me equivoco pues yo pensaba que iba a ser una carta muy buena pero pues me ha terminado decepcionando un poco porque pues la verdad en el regate no se siente tan ágil, esa agilidad yo creo que no es tan realista o no es tan bien la combinación de que el regate con el ritmo que pues no es tan rápido y luego también con su altura que pues es muy alto no sé si eso también tenga que ver y que afecta que no se da tan ágil o que no se sienta tan ágil y que regatee tan bien pero pues luego en el tiro si eso es lo mejor que tiene, ese 91 de tiro la verdad es muy bueno como lo verán aquí que pues en estas estadísticas que en 31 partidos de FUT Champions me hizo 38 goles y me dio 12 asistencias bueno fueron 31 partidos porque en un partido se me desconectaron y pues ese no me lo contaron para FUT Champions pero pues ahí si en las estadísticas si lo cuentan así que por eso fueron 31 y pues les estaré dejando aquí unos goles no sé si sean todos porque pues fueron muchísimos 38 goles en 30 partidos creo que el único jugador con el que he hecho más goles que partidos en FUT Champions de todo este FIFA 21 ha sido con Neymar que fueron como hice como 50 creo si no me equivoco y pues con este Van Bastion hice casi 40 así que pues estuvo bastante bien que pues ya hablando un poquito más de él pues como les digo el ritmo no es tan bueno no se siente tan rápido combinado con que es muy alto no sé si sea también por esa combinación de que es muy alto y el regate pues no lo siento tan bueno y el ritmo también se siente un poco lento pues tal vez sea por eso que se siente un poco tronco porque pues si la verdad del 87 de agilidad pues estaría bastante bien si fuera real pero pues no lo siento así porque si se movía bastante tronco en ocasiones como que le costaba moverse a veces y pues eso si no estaba bien luego también como en el ritmo pues en el ritmo es muy lento aquí como ven en este gol que me voy caminando prácticamente y que no me la puede quitar pero pues si el ritmo también es algo malo porque pues bastante centrales lo alcanzaban fácilmente hasta los que tienen menos de 80 de ritmo lo alcanzaban así que pues si el ritmo no es muy bueno pero pues ya lo mejor que tiene pues obviamente es el tiro que pues prácticamente no falla como cuando estaba editando el video pues me percaté de que pues casi todos los goles eran de primera de que se la pasaba y así como venía le pegaba y pues prácticamente todos sus goles fueron así de que pues no tenía que hacer nada más que apretarle el círculo y pues ya entraba que pues estaba bastante bien todo lo que le eches pues lo va a terminar rematando y va a terminar siendo prácticamente todo gol si me llegó a fallar una que otra pero pues muy rara vez la verdad casi todo lo que tenía lo metía luego en los penaltis también me llegó a meter uno que otro penalti al ángulo también si no me equivoco por ahí le estaré dejando uno o dos no sé pero pues si los penaltis también los tira muy bien si son de tirar los penaltis a la escuadra pues está bastante bien casi no los va a fallar y pues también en el cabezazo me llegó a meter aquí un gol de centro que pues yo creo que es mi primer gol de centro de todo el FIFA que casi no centro yo y pues me lo llegó a meter ahí también otra cosa buena que tiene pues son las cuatro de pierna mala que pues prácticamente da igual con qué pierna tires con las dos piernas mete todo no me ha llegado a fallar tampoco ninguna así muy clara con su pierna mala tal vez alguna de lejos que pues no sea así como que clarísima de que ya era gol pues sí pero pues así que ya un mano a mano contra el portero pues no me llegó a fallar ninguna con la pierna mala la verdad así que pues su pierna mala también es muy buena por la definición yo creo que será porque pues están bastante bien la definición creo que tiene 94, 90 y poco de definición creo y pues está bastante bien se le nota luego también tiene el rasgo de tiro colocado que pues está bastante bien eso porque pues todos los tiros colocados también los mete y pues como pueden ver aquí sus estadísticas lo malo que les pongo pues es el ritmo el pase y el regate un poco porque como les digo pues sí se nota que a veces le cuesta moverse que es un poco tronco no sé si como ya les he dicho por la altura y la combinación de la altura y el regate y el ritmo o qué pero pues sí se siente a veces un poco tronco y pues lo bueno pues es casi todo el tiro la definición, el posicionamiento de ataque, la potencia de tiro luego el cabezazo pues también está bastante bien y luego la fuerza pues está bien, es 81 también la resistencia pues no está tan mal porque pues me ha aguantado hasta los tiempos extra así que pues dependiendo de si les gustan los jugadores un poco troncos y altos pues se los recomendaría probarlos si no les gustan así pues mejor no lo prueben porque pues sí los van a sentir muy tronco y pues bueno espero que les haya gustado si ha sido así no olviden darle like y no olviden suscribirse para más y nos vemos en el siguiente video